Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Herrazo, soy un investigador independiente, español, radicado en México. Mi presentación en el marco de esta discusión sobre tercer cine e internacionalismo se llama Internacionalismo y localismo en el tercer cine mexicano. Y bueno, lo que quiero plantear son algunas claves para entender la posición ciertamente ambivalente de México en el panorama más general del nuevo cine latinoamericano y especialmente en el contexto del llamado tercer cine. Para ello voy a tomar como punto de referencia inicial las relaciones de Cuba y del Instituto Cubano de Arte e Industriación Hematográfica, el CAIC, que se fundó en los pocos meses del triunfo de la Revolución, en el año 59, y sus relaciones con México y con determinados actores culturales del ámbito del cine en México. Como es la sabido, el CAIC fue un actor esencial para entender el modo en el que el cine latinoamericano se construye como un movimiento regional. Pero también se vincula a un proyecto más amplio de construcción de una red de apoyo y solidaridad entre los países y los movimientos de liberación y revolucionarios de los tres continentes del tercer mundo, bajo la bandera del internacionalismo. En 1959, Italia y México habían sido los países que más habían aportado a la construcción del ICAIC. La primera producción del ICAIC, que estáis viendo aquí en la pantalla, aunque fue la segunda en estrenarse, Cuba Baila, de Julio García Espinosa, contó con la colaboración en el guión del productor mexicano Manuel Barbachano Ponce y el gran autor del neorrealismo italiano, el guionista César Sabatini. Y fue fotografiada también por el mexicano Sergio Oveja, junto a Otelo Martelli, que era director de fotografía de numerosos clásicos del neorrealismo. La segunda película del ICAIC, que está así, estáis viéndola acá, y que fue su primer estreno, Historias de la Revolución, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y estrenada en el año 60, fue también fotografiada por Sergio Oveja y por Martelli, y originalmente habría de ser una colaboración entre Gutiérrez Alea y Johnny García Ascot, que era un español exiliado en México y que fundaría justamente a su vuelta de trabajo con Cuba el grupo y la revista Nuevo Cine en la Ciudad de México. Los cortos de Ascot finalmente se cayeron del tríptico de la Revolución para integrar Cuba 58, cuyo cartel estáis viendo a la derecha, junto al corto año nuevo de Jorge Praga, de un autor cubano, de un director cubano, y fue estrenada en el año 62. Bueno, estas relaciones tienen que ver con que Alfredo Guevara, por entonces y durante muchos años director del ICAIC, había establecido esta serie de vínculos con estos personajes mexicanos durante sus visitas a México en los años 50. Personajes como Carlos Velo, Carlos Fuentes, Luis Buñuelo, incluso Gabriel Figueroa, figuraban también entre las influencias más notorias de Guevara en los tiempos de creación del ICAIC. Y os cito una pequeña frase de Alfredo Guevara que recoge en sus memorias y dice, todos ellos, todos los mexicanos, me enseñaron sin saberlo, no ya a iniciar mi carrera cinematográfica, que es si lo sé bien, menos importante, sino a adquirir la experiencia y la visión de lo que sería más tarde el diseño del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. Bien, si saltamos, hacemos un ejercicio de salto 20 años en el tiempo y nos vamos hasta diciembre del año 79, en el 20 aniversario del nacimiento del ICAIC y del triunfo de la revolución cubana, Guevara está inaugurando el primer festival internacional de nuevo cine latinoamericano de La Habana. Y en su discurso de apertura señala que el cine de México está por encima, o señala, digamos, de una manera prominente el cine de México por encima de cualquier otra cinematografía de la región. Y dice, y estáis leyendo también ahí una pequeña cita, el nuevo cine mexicano es un acontecimiento sin precedentes y prueba de la fuerza irrefrenable de la voluntad antiimperialista y la autenticidad y significación del movimiento del nuevo cine latinoamericano. Bueno, la cita continúa, pero lo que me interesa resaltar es que para alguien que no esté relacionado con la historia del nuevo cine latinoamericano, la posición de Guevara parece establecer una cierta continuidad, una coherencia respecto al papel de México durante aquellos 20 años, 20 primeros años del movimiento del nuevo cine latinoamericano. Y sin embargo se trata de una suerte de falso rácor, no hay continuidad entre el año 59 y el año 79. De hecho los vínculos establecidos entre Icaic y México a través de las relaciones personales de Alfredo Guevara con ciertos actores clave del cine independiente en México estaban ya rotas para mediados de los años 60 o desde luego deterioradas. Por otro lado, la referencia de Alfredo Guevara a la importancia de este nuevo cine mexicano en su discurso de apertura al primer festival de nuevo cine latinoamericano se refieren ambiguamente tanto a aquel momento inicial, a esta revista Nuevo Cine y al grupo Nuevo Cine en México, cuya revista o cuyo primer número estáis viendo en la imagen, tanto como al papel de un nuevo grupo de cineastas reunidos en torno a un polémico Frente Nacional de Cinematografistas y que aún viajaba a finales de los años 70 a lomos de las políticas de apertura democrática y tercer mundismo del presidente Luis Echeverría, que había gobernado México entre el año 71 y 76. Y que más allá del valor de su producción fílmica, en la que no voy a entrar, sí es cierto que había sido una pieza clave en la acogida de exiliados chilenos y argentinos, componentes de chilenos como Litín, sobre el que volveré un poco más adelante, y argentinos como ciertos integrantes del grupo Cine de la Base, como Humberto Ríos, Jorge Dentiz y Nero Barberis. Entonces, desde el desembarco de Litín a México, algunos de estos cineastas ya formaban parte del Comité de Cineastas de América Latina, establecido en Caracas en septiembre del 74. Y algunos de ellos, como la productora Berta Navarro y el realizador Paul Leduc, junto a estudiantes y profesores del CUEC, estaban contribuyendo decisivamente en la producción fílmica de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Entonces, digamos que entre estos dos momentos, cuyas imágenes estáis viendo en esta diapositiva, marcados ambos por necesidades estratégicas de la política cultural cubana, hay un vacío, una suerte de vacío. Y es precisamente el momento de mayor intensidad y mayor, digamos, difusión internacional de la producción del nuevo cine latinoamericano. En este periodo, México juega un papel menor, casi inexistente en los imaginarios fílmicos de la región. Su presencia en los grandes eventos que fundan una idea de integración regional del nuevo cine latinoamericano, por ejemplo, el ciclo de encuentros y festivales de Viña del Mar del año 67, Mérida en el año 68, Viña del Mar de nuevo el 69. O incluso los encuentros que se produjeron en Agel primero y después en Buenos Aires y en Montreal, de los que hablará Mariano. Entre el año 73 y el 74, si atendemos más a la dimensión, digamos, tercermundista e internacionalista del movimiento y no tanto a la dimensión regional, bueno, pues en todos estos encuentros la posición de México es absolutamente inexistente o totalmente marginal, digamos. Cuando concurre, de hecho, a alguno de estos espacios o bien lo hace simplemente como observador o bien, por ejemplo, en Viña del Mar, el resultado es casi peor. Lo resume perfectamente una reseña de Federico Cárdenas, un crítico de la revista Hablemos de Cine, la revista peruana Hablemos de Cine, en abril del año 67, en el que, hablando sobre Todos somos hermanos, que es la película del documentalista Oscar Menéndez, que se presentaba junto a otras piezas pequeñas en el festival, el mítico festival del 67, escribía México, en realidad no estuvo representado. Otra cosa sería demasiado decir del abominable panfleto llamado Todos somos hermanos, de Oscar Menéndez, especie de subcine puesto al servicio de clichés demagógicos. Bien, otro ejemplo interesante de ese mismo año, y simplemente sintomático, sin más relación causal, pero que explica muy bien cuál es esta dimensión o papel de México, en esta época es el modo en el que la revista chilena, punto final, daba cuenta del encuentro, de la creación de una de las organizaciones más relevantes en la configuración internacionalista del campo político-cultural latinoamericano, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, la OLAS, que había nacido bajo el amparo, bajo el cobijo de la OSPAL, de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, en La Habana, en el año 67. Las ilustraciones que ilustran, como que acompañan este número de punto final, son bastante significativas. En la central, como estáis viendo, la OLAS es algo así como una especie de brazo tentacular que abraza a todos los países del cono sur, pero deja literalmente fuera de ese abrazo a Centroamérica y fuera del mapa directamente, a excepción de la península de Yucatán y de territorios de Chiapas, a México. En esa siguiente ilustración que veis a la derecha, donde habla con cierta sorna y humor de los sobrinos, del tío Sam, en alusión a los países que, digamos, están bajo el paraguas y bajo la influencia de los gobiernos de Estados Unidos, México no es nombrado. Entonces, la cuestión acá es que México no es percibido como un participante o integrante de este movimiento regional, ni en lo político, ni en lo cultural, pero tampoco como un país dominado. Por lo menos, si atendemos o hacemos caso de estas ilustraciones. Entonces, es esa naturaleza ambivalente, confusa o errática. Es justo lo que define también para Julianne Barton, la gran, digamos, relatora del movimiento del nuevo cine latinoamericano. Para ella decía que es esta posición errática la que define a México en el contexto del cine político latinoamericano. Aquí estamos viendo uno de los primeros textos, digamos, de compilación de Julianne Barton, que se publica en Latin American Perspectives y se llama La Cámara como Fusil, ¿no? Dos décadas de cultura y resistencia en América Latina. Y en este texto dice, respecto a México, que aunque ha habido intentos esporádicos de producir un cine alternativo en México, el país, en este artículo al menos, sólo recibirá una mención de pasada debido a la naturaleza errática, unsustained, digamos como no sólida, del cine de su producción militante. Bueno, esta misma ambivalencia, por poner un último ejemplo, que ubique este discurso, digamos, en algunas declaraciones concretas, es la que percibe también Raimundo Gleiser años antes, ¿no? En torno a entre el año 70 y el año 72, ¿no? Tras su experiencia durante el rodaje de su famosa película México, La Revolución Congelada, que rodó en México en el año 70, escribe una carta al crítico y a la postre de cineasta mexicano, Carlos de Hoyos, en la que efectivamente dice algo así como que las condiciones en México son diferentes. Y es una reflexión que elabora más en profundidad en una entrevista con José Bainer a propósito del estreno del film México, La Revolución Congelada, en la cinemática del tercer mundo, de la que nos hablará Cecilia también, en marzo del año 72, desde las páginas de Marcha, que es la imagen que estáis viendo acá, en la revista Marcha. Y en esta entrevista dice Gleiser, la situación política en México es sumamente confusa. Y en esa masa de confusiones está inmersa la propia intelectualidad mexicana, por lo menos en lo que al cine se refiere. Digamos que este es un panorama planteado de manera impresionista, desde luego, de cuál es la situación que está ocupando México en los años más potentes del movimiento del nuevo cine latinoamericano y de su fase de avanzada. Y lo que quiero con esta charla es plantear algunas cuestiones relativas precisamente a esta ambivalencia de la posición de México en el movimiento general del nuevo cine latinoamericano. Y que es una ambivalencia que, como estamos viendo, se vuelve aún más acusada justo en esta segunda fase del movimiento en el que, digamos que la influencia del neorealismo y de los nuevos cines europeos empieza a ceder a un imperativo de radicalización política que afecta de lleno a la reflexión sobre las formas fílmicas y a su función social, también, en el marco de un proyecto internacionalista. Y en la que emergen, como categorías centrales, categorías faro, digamos, ciertas ideas como la del tercer cine, por parte de Solana Sigetino, argentinos, del cine imperfecto que propone el cubano Julio García Espinosa, o de una idea de cine junto al pueblo, que es una propuesta que viene de Bolivia y del cine. Está el miembro de un camado Jorge Sánchez. Entonces, quizá la confusión que ve Barton o Glazer no fuera un asunto únicamente local, sino el producto de una relación compleja entre los cineastas y trabajadores culturales mexicanos y los del resto de actores regionales que estaban construyendo el movimiento del nuevo cine en Latinoamérica. Digamos que durante todo este tiempo, este tiempo en el que México parece como que está en un segundo lugar, existieron toda una serie de prácticas profundamente tercermundistas y profundamente internacionalistas en la manera de concebir estructuralmente los problemas sociales y políticos y en la manera de ejercer la solidaridad también con otros procesos de lucha en otras regiones del planeta. Pero todo este movimiento simplemente se organiza más bien en el interior del país y puso especial atención a las luchas locales. Esta es una idea, creo interesante, porque como percibo, o al menos es una idea que lanzo para la discusión, una suerte de localismo que entronca bien con las ideas sostenidas por los grandes manifiestos del nuevo cine latinoamericano. La atención a procesos internos de lucha, la concientización, el trabajo junto a las clases populares y para las clases populares y trabajadoras, etc. Es decir, la reducción a un ámbito local. Pero que precisamente por eso se articuló con dificultades en el conjunto más amplio de las, digamos, geografías relacionales del proyecto internacionalista del tercer cine. Y de hecho esto es una tensión que atraviesa directamente el mismo proyecto internacionalista del tercer cine. Ya Paul Willemann en un famoso artículo escrito en los años 80 en el que se cuestionaba las ideas del tercer cine había señalado que este espacio, digamos, internacional, estas cinegeografías que llamaron recientemente Codo Esbun y Ross Grey del tercer cine no estaban necesariamente conectadas de manera directa con las poblaciones locales. Aquellas que de Fernando Birri a Grauer Rocha, de García Espinoza a Solana Sigetino o de San Ginés a Carlos Álvarez constituían de hecho el sujeto político fundamental del nuevo cine latinoamericano. Es decir, en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos el tercer cine latinoamericano se consumía o se tendría a consumir como una suerte de segundo cine. Es decir, en salas, digamos, más vinculadas a los cines de autor. Entonces, en lo que sigue voy a señalar simplemente tres espacios de trabajo que en México operaron como activadores del proyecto político de un cine de descolonización desde estrategias locales. Esto es, atentas a configuraciones culturales que combaten modos de producción capitalistas y estructuras culturales coloniales a partir de organizaciones a pequeña escala, cooperativas, cine clubes y que funcionan generando redes y sistemas locales de nuevo de producción y distribución. Pero desde solidaridad y con fuerte sentido ético de colectivismo. Entonces, bueno, simplemente en lo que queda quiero señalar algunos de estos espacios. En primer lugar, el rol que juega la Universidad Nacional Autónoma de México en la construcción de un cine concienciado con problemas regionales, un cine que se abre a los problemas y las luchas de colonización, tanto latinoamericanas como internacionales. Aquí estamos viendo algunos de los volantes que constituían los cine debates populares de la UNAM, donde se puede ver todavía esa mezcla de segundo cine, de tercer cine, de cine de Hollywood con cine de radical, con tercer cine. La Hora de los Hornos, por ejemplo, junto a una película de... a una comedia como Juventud Irresponsable o la presencia del cine cubano en el Cine Club de Economía. También podemos ver cómo a partir de los cine clubes de la UNAM se organiza todo un espacio de discusión que termina por incorporar, digamos, las ideas del tercer cine a México hacia finales del año 70. Aquí estáis viendo una serie de imágenes de la revista Cine Club que se publica en octubre de 1970, de la que solo hubo dos números. Como veis está dedicada directamente al tercer cine y de hecho publican el texto final en su versión española del famoso manifiesto de Octavio Getinos y Fernando Solanas hacia un tercer cine, que estáis viendo en la imagen central. Texto que fue recogido después en el primer volumen, libro editado en compilar ideas y textos de autores latinoamericanos en torno a los cines políticos del momento por Alberto Oijar en la colección Cuadernos de Cine, que era una colección de la UNAM. Digamos, como impulsada por Manuel González Casanova. Fue un... ahora volveremos a él, pero fue un agente cultural, digamos, importante, ¿no? Muy importante en la configuración de las culturas filmicas de oposición en el seno de la UNAM. Por último, y gracias justamente a Manuel González Casanova, os enseño aquí una serie de... bueno, de materiales gráficos que pertenecen a la revista Cinemateca en el momento en que la Cinemateca de la UNAM, en ese momento Cinemateca de la UNAM o Filmoteca, se vincula de manera activa a la Unión de Cinematecas de América Latina y propone en su congreso en Montevideo generar un órgano de, digamos, de visibilización de la UCAN, de la Unión de Cinematecas de América Latina en forma de revista que publicaría entre los años 71 y 74 la propia UNAM y donde los discursos, además, son clarísimamente, digamos, beligerantes y clarísimamente como tercermundistas y apostando por una cultura de colonización de los pueblos y regiones de América Latina. También en el contexto de la UNAM, os muestro acá otra publicación que se hizo a partir de mediados de los años 70 vinculada a un pequeño colectivo de cine militante que estuvo operando entre mediados de los años 70 y principios de los 80 llamado Taller del Cine Octubre, que fue acompañado además de una publicación. Estudios Cinematográficos, eran alumnos del CUE en ese momento, mucho después ya llegaron a ser profesores también en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y los materiales que estáis viendo aquí corresponden al primer número, no, al segundo número, disculpa, y al número dedicado a un encuentro de cine latinoamericano que se produjo también en la UNAM en el año 74 y en el que ya formaron parte ciertos actores importantes del exilio chileno como Miguel Mitín. Vinculado también a la UNAM, pero fuera del ámbito universitario, quizás sea el caso más interesante de esta tensión entre localismo e internacionalismo en México, está el caso de la Cooperativa de Cine Marginal. La Cooperativa de Cine Marginal sale de determinados estudiantes politizados y brigadistas del año 68, del movimiento del 68, pero se constituye como un grupo independiente. que opera absolutamente al margen de cualquier otra institución, pero sí se vincula con organizaciones sindicales que estaban disputándose el terreno a los sindicatos, digamos, estatales o cooptados por el Estado. La Cooperativa de Cine Marginal lo operó entre el año 71 y el año 73 y lo que es interesante es que funcionó trabajando a partir del Super 8, que era un formato muy extendido en México en el momento. Lo que ocurría con el Super 8 era que era un formato con el que, por las características materiales, las características técnicas, no se podía duplicar las imágenes. Esto, digamos, propició un tipo de práctica fílmica muy diferente a la que se vio en otras regiones y en las que las películas siempre trabajadas desde sus originales y sin copias entraron en un espacio de difusión muy amplio, pero digamos como que se desperdigaron, como se desestructuraron como películas y formaron parte más bien como de un proyecto de seguimiento de los movimientos sindicales del año 72, del sindicato de electricistas. Este es un pequeño, digamos, apunte de la época de uno de los cooperativistas, de Paco Ignacio Tayu, en el que podemos leer que lo que le interesa a la cooperativa en la parte inferior del papel es que el pueblo ya no sea espectador, sino que sea un actor más, un participante más en la tarea del cine. El público no es espectador es pueblo, dicen. Bien, esto llevó a la cooperativa, por resumir muy rápidamente, para dar una dimensión de su trabajo, a cubrir una serie de movimientos, una red de movimientos del sindicato de electricistas por toda la geografía nacional. De manera que en este pequeño mapa estáis viendo cuál es la dispersión del trabajo de la cooperativa entre el año 71 y 73, que como veis tiene un carácter muy amplio, pero que está siempre respondiendo a una cuestión local que tiene que ver con las luchas específicas del sindicato de electricistas en la región, en todo el territorio nacional durante aquellos años. Y desde luego cuando sus películas fueron, digamos, solicitadas por comunicaciones extranjeras, como el caso del Festival de Cine Joven de Berlín, en instancias de Peter Schumann, que nos acompañará en el debate, las películas jamás llegaron a ser proyectadas en ámbitos internacionales, como en el caso de Berlín, por ejemplo, a pesar de ser solicitadas, porque no existían realmente copias que pudieran enviar, ni tenían dinero tampoco para poder hacer las copias de originales en Super 8, cuya tecnología no estaba tan a la mano en ese momento para ellos. Y por último, esta es una lista de las producciones que tenía la cooperativa en aquel momento, para que tengamos una idea del volumen de proyectos, muchos de los cuales que veis acá están filmados, que manejó la cooperativa en un periodo de tiempo muy corto. Esta, digamos, relación entre el mundo de las artes visuales y el mundo del cine, quizá encuentra, ya para terminar, el mejor ejemplo en los vínculos que establece Alberto Oíjar entre, digamos, el tercer cine y los cines políticos y los grupos, o el fenómeno de los grupos, unos años más tarde. Alberto Oíjar, que compila hacia un tercer cine, sería apenas un par de años más tarde, en el año 74, el creador del taller de arte e ideología, que operaría como una especie de centro interdisciplinar, interdisciplinar también, de reflexión sobre las artes, con un fuerte componente político desde la Sala de Arte Público de Siqueiros. Y aquí estáis viendo algunos de sus volantes, actividades y eventos que se construían desde el TAI, vinculados algunos a la Sala de Arte Público de Siqueiros y donde el cine siempre está, como, teniendo un, digamos, un papel importante. En definitiva, situados entre finales de los 60 y mediados de los 70, estos ejemplos que he dado describen algo así como un panorama de esta fase intermedia, desconectada de los grandes hitos del desarrollo regional del nuevo cine latinoamericano y que operaron en el campo cinematográfico al margen del Estado y entre la generación del nuevo cine y la de los cineastas del Frente Nacional de Cinematografistas, cuyo manifiesto, digamos, de formación estáis viendo en esta pantalla y que data del año 75 y que firmarían personalidades importantes del cine mexicano como Paul Leduc, Felipe Castals, Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo, Alberto Isaac o Sergio López, digamos, todos los componentes del gran cine, del nuevo cine mexicano de la segunda década de los años 70. Pero las experiencias que he relatado, aunque sea esquemáticamente, invitan a pensar cómo los discursos del internacionalismo y del cine, de las luchas anticoloniales y antiimperialistas fueron adaptados a una realidad local. Fueron, por así decir, aterrizados en prácticas locales que, como es el caso de la cooperativa de cine marginal, desatendieron cualquier posibilidad real de insertarse en aquellas geografías relacionales del tercer cine. En parte debido a una interpretación rigurosa, quizá, si bien seguramente inevitable, del llamado cine imperfecto o de un cine junto al pueblo. Por descontado, el trayecto que va desde Los novios de García Ascord, la película que rodó en Cuba en el año 60, y al éxito que tuvo Etnocidio, Notas sobre el Mezquital, la película de Paul Leduc en el primer festival del nuevo cine latinoamericano de La Habana del año 79, está lleno de continuidades. No son rupturas absolutas. El propio Leduc, por ejemplo, colaborador de Raimundo Glaser en México, La revolución congelada, es un ejemplo de una trayectoria que prácticamente cubre estas dos décadas y se tensa sobre estos dos polios. Pero, en definitiva, lo que he querido mostrar, aunque sea de manera esquemática, es cómo estos dos momentos de mayor presencia de México en la construcción de una idea internacionalista del nuevo cine latinoamericano, no hacen sino enmarcar una práctica mucho más ambigua y más desconocida también, pero quizá más honesta en cuanto a sus propósitos y en relación con el proyecto político internacionalista y descolonizador del tercer cine.